Comencemos con el tema del día de hoy. Hemos estado revisando el concepto de sucesiones. Y espero que por fin hoy terminemos. Vimos que hay dos tipos, secuencias y series. Las secuencias son filas de números, las series son filas de números, que se relacionan entre sí, esas filas de números, cada uno de esos números en una fila, en una secuencia es un término, entonces son filas de términos. Las series son filas de números, es decir, de términos, que están relacionados por alguna, tienen alguna relación matemática, típicamente aritmética entre ellos. Se adicionan el primero al segundo, el segundo al primero y al segundo, el segundo al primero, el tercero al segundo y al primero, el cuarto al tercero, al segundo y al primero. Se están adicionando, se están sumando. Por ejemplo, uno más dos, tres. Se están adicionando a través de la adición del uno, se le adiciona al dos, se adiciona al uno. El tres, se adiciona al dos y al uno. Tres más dos más uno, seis. El cuarto, si es cuatro, se adicionaría al tres, al dos y al uno, y sería entonces, el resultado de esta adición sería diez, etc. A veces la relación no es de adición, sino de sustitución, que sería como una relación entre números negativos. Menos uno, menos dos, sería menos tres. Menos uno, menos dos, menos tres, sería menos seis. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, sería menos diez. A veces la relación puede ser entre números negativos y positivos. Uno, menos dos, menos dos, menos uno. Más tres, más dos, vamos a decir, más cuatro, más seis. Menos cinco, más uno. Ahí se dirá cómo lo estoy haciendo. Un número positivo, más uno. Y luego el siguiente número en la serie sería un número negativo, menos dos. El siguiente número sería el número en la serie, sería un número negativo, positivo. Sería el más tres. Y el siguiente número en la serie sería un número negativo, menos cuatro. ¿Qué tipo de serie o sucesión o secuencia sería esa? Vamos a ver, lo voy a escribir para que no lo deseas contra el aire, ¿no? De repente las palabras se las lleva el tiempo, ¿no? No más si se las lleva el tiempo. Decíamos uno, más dos. Es una secuencia, una secuencia de números que además se relaciona aritméticamente, más uno, menos dos, sería, esta relación aritmética sería, nos daría un menos uno, ¿sí? Digamos que la sumatoria, la suma parcial de estos dos números de la serie sería menos uno, más tres, la suma parcial de los primeros tres términos, ¿cuánto es? Ahora, más dos, ¿no? Menos cuatro, la suma parcial de estos cuatro términos, ¿cuánto es? Menos dos. Más cinco, la suma de estos cinco términos, ¿cuánto es? Más tres. Bien. Ok. Y aquí tenemos asimismo un tipo de serie que se puede calificar o nombrar o caracterizar con un nombre específico. ¿Qué tipo de serie es? Alternante. ¿Por qué alternante? Porque es una fila de números con una serie, sería una serie, significa que están relacionados con una relación aritmética o matemática entre ellos, y resulta que los números de la fila son, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo, el cuarto es negativo, entonces se trata de una serie alternante, que fue algo de lo que vimos la sesión pasada. Pero el hecho de que tengamos un número positivo en el primer término y un número negativo en el segundo término, también nos significa algo más, que la operación aritmética aquí es una sustracción, una resta, una diferencia en esta secuencia de dos términos, más uno menos dos, o uno menos dos. Podríamos decir entonces que entre el primer término y el segundo término, podríamos combar con esto que hicimos aquí. ¿Esto qué era? ¿La primera? ¿La primera qué? Suma parcial. La primera suma parcial. A sub 1, esta era la segunda suma parcial, A sub 2. Bueno, lo tendría que poner con mayúscula 2, ya lo habíamos dicho, porque A sub 1 sería el primer término, A sub 2 sería el segundo término, sería, entonces A sub 1 es la suma parcial del primer término, mentira, mentira, la suma parcial del primer término es esa, la suma parcial del primer término es 1 más el anterior, ¿sí? Entonces la suma parcial del primer, la primera suma parcial A sub 1, A sub 1, ¿cuánto es? A sub 1, A sub 2, la segunda suma parcial es menos 1, la tercera suma parcial, ¿cuánto es? Más 2, la cuarta suma parcial es menos 2, ¿sí? Ok, entonces A mayúscula sub 1, A mayúscula sub 2, A mayúscula sub 3, A mayúscula sub 4 son sumas parciales de la secuencia. Entonces, lo que estoy aquí marcando con azul sería equivalente a la segunda suma parcial, A mayúscula sub 2, pero resulta que por ser el segundo número, el segundo término, un número negativo, también es esto una, decíamos, esta de aquí, sería entonces una sustracción, resta o diferencia. Bueno, es la sustracción de dos términos en una serie, de una serie, o la resta del segundo término, el segundo término, o sea, el primero en la serie, o la diferencia de una serie o secuencia de números. Por eso a esto le llamamos diferencia secuencial, y es el tema de hoy, diferencias secuenciales, las diferencias secuenciales. Entonces, voy a poner otra serie, mejor, una secuencia, la secuencia A sub N. que es, recordemos, es una secuencia, como secuencia entonces una fila de números separados por comas, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ¿qué tipo de secuencia es? Una secuencia infinita, bien. La suma parcial, o la sumatoria parcial A sub N, de estos números o términos de esa secuencia, ¿cuál es? La suma parcial del primer término menos el anterior, que no es, ¿cuánto es? 1. La segunda suma parcial, recuerden que, las A sub N son sumas parciales, ¿cuánto es? Es, el primero más el segundo, 5. La tercera, 1 más 4 más 9, es, 14. Despierten. La siguiente, ¿cuánto es? 30. La siguiente, 55. La siguiente, 81. La siguiente, pues, tendríamos que, primero definir cuál es el, séptimo término, de la secuencia infinita, A sub N. ¿Pero cuánto? 91. 25 más 36, ah, ¿cuánto? Ah, no, ¿cuánto? 55 más 36, son, este, 91. 91. ¿Sí, no? 5 más 6, 11. 3 más 1, 4, más 5, 9. 91, no 81. Correcto. Ok. Bien. Entonces, esto es, recuerden, la, serie, de las sumas, parciales. De, A, minúscula sub N. Bien. Esto es A sub N. Ok. Bien. ¿Cuál sería, entonces, la, diferencia, secuencial, de esta serie, A minúscula sub N? Es decir, ¿cuánto sería, el primer término, menos el, anterior que ese? No hay, entonces sería, ese término. La segunda sería, 4, menos 1. La siguiente sería, 9, menos 4. Bien. ¿Cuál sería, entonces, esa, serie, a la cual, vamos a ver si, vamos a ponerlo, ahorita. El primer término sería, ¿cuánto? Uno. El segundo término, 3, es, es, menos, este. No, 4 menos 1. Tengo 4 dedos, le quito 1, me quedan 3. ¿Sí? Simplemente, podemos echar mano de los dedos, o podemos echar mano de la mano, de los dedos de la mano. Podemos echarle dedos a la mano. Más bien, restarle dedos a la mano. ¿Cuál sería el tercer término? 5. El siguiente, 16, menos 9, 4. Despierten, 16, menos 9, 7. si no nos alcanzan dedos, quítense los zapatos, que pueden, hagámosle como los mayas, hacemos las 20. 25, menos 16, 9. 36, menos 25, 11. Esta es una, nueva, secuencia, numérica. Bien, y esta, secuencia numérica, está formada, por los números, que resultan, de la resta, de los términos, de la, secuencia, A, minúscula, sub n. a esta, le llamamos, la representamos como, A, minúscula, sub n, prima. Y esta sería, la, diferencia secuencial, de la secuencia, de la secuencia, A, sub n, azul. Entonces, tenemos la secuencia, A, sub n, azul, que está formada, por los términos, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 25, 25, 36, 25, 36, 36, 36, 35, 35, 35, 35, 91, etc. En cambio, la diferencia, secuencial, de los términos, de A, minúscula, sub n, nos va a dar, la secuencia, una nueva secuencia, de números, que son, 1, 3, 5, 7, 9, 11, y la nombramos, A, minúscula, sub n, prima. No es, A sub n, A sub n, es 1, 4, 9, 16, 25, 36. No es, no es, A mayúscula, sub n, esa es, 1, 5, 14, 30, 55, 91. Esta es otra, secuencia diferente, los términos, que todos coincidan, en el primer término, es, resultado de la relación aritmética, entre estas, tres secuencias, la primera, se desprende de la segunda, como a través de las sumas parciales, la tercera, se desprende de la primera, a partir de las diferencias secuenciales, y finalmente nos dan, tres series diferentes, ¿qué características tienen esas tres series? ¿cómo es? Vimos que también las series, las secuencias o las series, las podemos definir o calificar, dependiendo de cómo, cuáles sean esos números, y cuál sea la relación entre esos números, de dos tipos, o en dos tipos vamos a decir, las secuencias o series aritméticas, y cuál es la otra, geométricas, las secuencias o series geométricas, hay un tercer tipo, cuando se trata de secuencias, de números racionales, ¿cuáles? Recuerden, no números enteros, son números enteros, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 5, el 14, el 30, el 55, el 91, el 3, el 7, y el 11, todos esos números, ya no dije aquí el 1, el 5, ni el 9, porque ya están aquí el 5, y aquí está aquí el 9, todos estos números, ¿de qué tipo de números son? ¿Son números? Enteros, además son números naturales, los usamos para contar cosas, 4 dedos, 5 dedos, 9 dedos, 16 dedos, ahorita me quito el zapato, ok, entonces, son números naturales, todos estos, son, de estos números, que representamos así, números naturales, también son números reales, pero son números reales, todos ellos, positivos, ¿bien? por eso son números naturales, ¿cuáles son los números reales, otros que hay, además de los positivos? Números reales, los números naturales, son los números con los que contamos cosas, los números reales, ¿cuáles son? aquí tengo números reales, estos son, todos estos son números reales, pero no todos son naturales, ¿cuáles no son naturales? los negativos, entonces, ¿cuáles son los números reales? los positivos, los negativos, el cero, pero los positivos, y los negativos, tienen que ser enteros, los números naturales, son los números con los que contamos cosas, y son números enteros, no vemos aquí pedazos de números, bueno, ¿cuáles son esos pedazos de números, las fracciones? van a ser pedazos de cosas, media persona, un cuarto de silla, no sé cuál sea un cuarto de silla, porque las sillas no son simétricas, sería un poco difícil, entonces, los otros son los números racionales, que son los números, que nos definen fracciones, que son proporciones, entre números enteros, por ejemplo, lo decíamos, este, un ejemplo de esos números, este, racionales son, un medio, un tercio, pero no, no voy a poner un tercio, un cuarto, voy a cambiar, un entero, un entero, un medio, un cuarto, es más, no sería exactamente el tipo de silla, les pregunté, aquí sería, dos, aquí sería tres, uno, entre uno, un unado, un entero, dos medios, tres cuartos, cinco, no, también es perfecto, serían cuatro, cuatro, octavos, cinco, dieciséisavos, seis, treinta y dosavos, ¿qué tipo de serie es esa? está formado por números racionales, que es, la relación, entre números, enteros, arriba un número entero, abajo un número entero, arriba un número entero, abajo un número entero, arriba un número entero, abajo un número entero, y a su vez, cada uno de ellos entonces, me da un número, fraccionario, tres cuartos, no es un entero, le falta un cacha, para hacer un entero, cuatro octavos, tampoco es un entero, le falta la mitad, para hacer un entero, le faltan otros cuatro octavos, cinco, dieciséisavos, tampoco es un entero, le faltan, ¿cuántos? este, once, ¿no? once, para, once, once pedazos, para hacer un entero, bueno, esa secuencia, ¿qué tipo de secuencia es? ¿qué tipo de secuencia es? vimos que había dos tipos de secuencias o series, las aritméticas, y las geométricas, ¿esa cómo es? ¿cómo? no, no es geométrica, no, es de las dos, no es de las dos, es las dos, aritmético-geométrica, porque la relación entre los números de los, de los, de arriba, que son los numeradores, la relación entre el número dos, tres, cuatro, cinco, seis, es una relación aritmética, hay una diferencia constante entre ellos, de uno, 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 agregando uno al primero, obtengo el segundo, agregando uno al segundo, obtengo el tercero, es una secuencia aritmética, y en cambio, los denominadores, si le agrego uno al primero, obtengo el dos, pues si le agrego uno al segundo, no obtengo el cuatro, la relación aritmética, aritmética, matemática, entre los términos de los denominadores, es una relación geométrica, porque la relación es una proporción, ¿cuánto es la proporción? Dos, dos por una, dos, dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho, ocho por dos, dieciséis, y seis por dos, treinta y dos, arriba tengo una secuencia aritmética, abajo tengo una secuencia geométrica, y por eso dices que se llaman, aritmético-geométricas, entonces, hay tres tipos de secuencias o series, las secuencias aritméticas, las secuencias geométricas, y las secuencias aritmético-geométricas, de hecho, tenemos que decirlo, como a veces se estructuran las palabras en alemán, se pegan, se juntan, y de dos vocablos hacemos una sola palabra, aritmético-geométrico, por eso, por ejemplo, uno no dice el auto del pueblo, dice Volkswagen, Volkswagen, el auto del pueblo, ok, bien, entonces, ¿qué tipo de serie es la serie A sub-N, la azul? Bueno, primero no es una serie, es una secuencia, perdón, ¿qué tipo de secuencia es? No es una serie porque no hay relación entre estos términos, hay una separación por comas, mediante comas, ¿qué tipo de secuencia es? ¿aritmética, geométrica, o aritmético-geométrica? Es geométrica, hay una proporción entre el primero y el segundo, el segundo y el tercero, el tercero y el cuarto, no hay un número constante, que adicionando al primero, obtengo el segundo, entre el primero, para tener que adicionarle tres, al primero para obtener el segundo, pues si adiciono tres al segundo, no obtengo el tercero, entonces no es geométrica, si no es geométrica, entonces debe ser aritmética, no es aritmética, yo también tengo que despertar yo, no es aritmética, si no es aritmética, es geométrica, no es aritmético-geométrica, porque no hay denominadores, si hay un denominador, pero está implícito, no explícito, ¿cuál es? 1, sería 1 entre 1, me da 1, 4 entre 1, me da 4, 9 entre 1, me da 9, los números enteros, son números racionales, divididos entre 1, sería otra definición, bueno, entonces, es una serie geométrica, ¿cuál es el tipo de la serie A mayúscula sub m? ¿qué tipo de serie es? ¿es aritmética? ¿es aritmética? Tampoco, entonces debe ser geométrica, y la tercera serie que tengo ahí, la verde, la A sub n'', ¿qué tipo de serie es? ¿es aritmética? ¿geométrica? ¿cuál de las dos? ¿es aritmética? ¿por qué es aritmética? entre el primero y el tercero, la diferencia es, 2, le agrego 2 al primero, y tengo el segundo, si le agrego 2 al tercero, tengo el, al segundo, tengo el tercero, si le agrego 2 al tercero, tengo el cuarto, aquí, hay un número 2, entre este y este, hay una relación de 2, agregarle 2, más 2, más 2, más 2, entonces es una serie aritmética, ¿bien? La diferencia, secuencial, de una serie, como esta serie geométrica, me va a dar una serie, aritmética, y además, hay otra característica, muy curiosa, ¿qué tipo de números son estos? que están formando, la serie, A subrenen prima, ¿cómo? ¿nones? ¿no es que no me vayas a contestar? ¿qué serie es nones? no le digo, así no, son números nones, no son números pares, porque el primer término es 1, y el siguiente término, se obtiene adicionando 2, ¿bien? entonces, casualmente, obtengo, una serie, de números, nones, a partir de este ejemplo, de la serie numérica, 1, 4, 9, 16, secuencia numérica, 1, 4, 9, 16, 25, 36, es una secuencia de números nones, bien, ¿cuál sería una expresión general, para esta secuencia, este, esta secuencia, aritmética, ¿bien? ¿cómo puedo yo representar a sub n prima, con una expresión de números de fórmula? ¿cómo la obtengo? n, n, ¿cómo obtengo el segundo a partir del primero? ¿cómo obtengo el segundo a partir del tercero a partir del segundo? ¿cómo obtengo el cuarto a partir del tercero? ¿cómo obtengo el segundo a partir del tercero? ¿cómo obtengo el segundo a partir del tercero? Voy a encontrar, que lo si n lo elevo al cuadrado y el resto N menos 1 al cuadrado que voy a tener voy a tener N cuadrada menos el cuadrado de ese binomio sería N cuadrada menos 2N más 1 y entonces ¿qué queda? más 2N menos 1 A sub N prima A sub N prima y esta sería la expresión que me permite obtener a los términos de la secuencia A sub N prima ¿será cierto? hagamos la prueba veamos para el primer término pues es si N es 1 A sub N prima el primer término N es igual a 1 2 por 1 2 menos 1 1 si N es igual a 2 si N es igual a 2 ¿cómo queda? 2 por 2 4 menos 1 3 el que sigue 3 por 2 6 menos 1 5 4 por 2 8 8 menos 1 7 y esto es exactamente igual a este de aquí ok entonces entonces veamos tenemos Tenemos a, aquí es nada para separar, que a sub n' es igual, la prima va acá, arribita de la a, es igual a 2n menos 1. Pero recuerden que tengo aquí un número fantasma, ¿cuál es? Para el número n tengo la potencia 1, ¿sí? Si la potencia es 1, ¿qué significa? n a la 1 es n, por eso es que no lo escribo aquí. Tampoco lo escribo en igual a nuestro 1, o sea, 1 a la 1 es 1, menos 2 a la 1 es 2, más 3 a la 1 es 3. Todo número entero está elevado a la primera potencia. No está elevado a la potencia 0, ¿por qué? Porque todo número elevado a la potencia 0 es 1. Todo número elevado a la potencia 1 es el mismo. Todo número elevado a la potencia 2 es el cuadrado, es e por el mismo. ¿Bien? Entonces, voy a representar esto yo aquí así, como ese 1, o esa potencia igual a 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la potencia, digamos, si la potencia es 0, qué dijimos que es? Es igual a 1, por A' es A'. ¿Bien? Si la potencia es 0, n es igual a 1, por 2 es 2. ¿Bien? ¿Qué sucede si la potencia de A' no es 1, sino es 2? 2 es 2. Perdón, para que quede bien, voy a seguir completo. Y aquí entonces voy a poner un número 2 de una vez. Y luego escribo lo que está en verde. Que sería igual a 2, n al cuadrado, menos 1. ¿Bien? No, 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 no. Voy a cambiar el coeficiente. Voy a cambiar el coeficiente, le voy a agregar 1, va a ser 3. Y el que sigue va a ser A' sub n, es otra, simplemente, es igual a 4, n menos 1. Luego lo que sigue es A' sub n, igual a 5, n menos 1. Pero la potencia la voy a ir cambiando 1, 2, 2, no, no, 3, 3, 3, 4, 4. De modo que siempre sea 1 menor que el coeficiente de L. ¿Bien? Esto sería como tener, en general, A' sub n' igual a, pero ahora sub n' para cualquier potencia. ¿Cuál sería el siguiente? O cuál sería la relación general. ¿Bien? Sería igual a n multiplicado por aquí, por un número, elevado a la potencia. A' sub n' es la secuencia. ¿Bien? A' sub n' es la secuencia. ¿Bien? A' sub n' es la secuencia. ¿Bien? ¿Cuál sería la fórmula de esta secuencia? La fórmula de esta secuencia ¿cuál es? La fórmula general. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo obtengo estos números? Dependiendo del valor de n. n. ¿Qué le tengo que hacer a n si n es igual a 1 para obtener el primero? Nada, pues sería nada más n. ¿Pero cómo obtengo el segundo término a partir de una n igual a 2? ¿Cómo obtengo el tercer término a partir de una n igual a 3? ¿Cómo obtengo el cuarto término a partir de una n igual a 4? n cuadrada. n cuadrada, correcto. Esto es igual a n cuadrada. ¿Bien? Ok. n cuadrada. Ahora sí, me estaba yo saltando a partir de una. ¿Cuál es a sub n' de esa secuencia? ¿Cuál es la fórmula de las diferencias secuenciales de la secuencia a sub n igual a n cuadrada? acá está. ¿Sí? Es 2n así a la 1 menos 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si la secuencia no es una secuencia cuadrada, de números al cuadrado, sino una secuencia, ya tengo cambiante de plumones, porque estos ya no dieron más, igual a n cúbica. ¿Cuál sería la fórmula para a sub n' cúbica? ¿Cuál sería la secuencia a sub n cúbica? Vamos a ponerla acá arriba. La voy a poner en rojo. A sub. No, se va a confundir con aquella, con aquella, con n. Es un problema. Aquí sí es problema, es de usar plumones de diferentes colores. Ok. Esta, a sub n, a sub n es igual a n cúbica. ¿Esta cuál es? ¿El primer término cuál es? ¿Uno al cubo? Uno. ¿El segundo término? ¿Cuál sería? Es esta de aquí. A sub n es igual a n cúbica. El primer término es uno. ¿El segundo término, 100, es igual a dos? Ocho. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Ocho. ¿El tercer término? Veintisiete. ¿El cuarto término? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Veintisiete. ¿Cuánto? Ah, no sé. Yo ya estoy preguntando porque no sé. Cuando no sé, pregunto. ¿Sí? ¿Ciunto veinticinco? Confiemos en ti. Ciento veinticinco. Veinticinco. ¿Sí? Veintisiete. O sea, a ver. Este es n es igual a uno. Uno por uno, uno por uno, uno. El segundo término es dos. ¿Sí? Es, sería dos por dos, cuatro por dos, ocho. El cubo de tres, veintisiete. El cubo de cuatro, no puedes. ¿Eh? Sí, es el de cinco, ¿no? Es el de cuatro. Pregunté, ¿es el de cuatro? Cuatro por cuatro, dieciséis por cuatro. ¿Cuánto? Sesenta y cuatro por cuatro. ¿Ciunto cincuenta y seis? Doscientos cincuenta y seis. Doscientos cincuenta y seis. Y ciento veinticinco sería el cubo de cinco. El... No, mentira. No. No. Cuatro por cuatro es dieciséis por cuatro. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por una, cuatro. Y dos son... Sesenta y cuatro. Por cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por seis, veinticuatro. Veinticinco. Doscientos cincuenta y seis. Pero ¿qué dice el actual, no? ¿Ese es el cubo? Así está. Cuatro por cuatro es el cuadrado. Este es el cubo, ¿no? Sesenta y cuatro. Ok. Ya que se acabe la semana. Oye, es bien. Sesenta y cuatro. Al quinto, cinco por cinco, veinticinco por cinco, ciento veinticinco. El quinto, ¿y el sexto? Seis por seis, treinta y seis. Por seis. Treinta y seis. Por seis. Seis por seis, treinta y seis. Seis por tres, dieciocho. Son veintiuno. ¿Sí? No. Seis por seis. ¿Sí? ¿Por qué me hacen dudar? Estos principios. A sub n igual a n cuarta. Ahora sí. Es uno. Ocho por dos. Dieciséis. Veinticinco por tres. ¿Cuánto es? Tres por veintisiete. Veintisiete por tres. ¿Cuánto? Ochenta y uno. Ochenta y uno. Sesenta y cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por seis, veinticuatro. Veinticinco. Doscientos cincuenta y seis. Ciento veinticinco por cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por dos, diez. Y dos son dos. Cinco. Son setecientos veinticinco, ¿no? Seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco. Doscientos dieciséis por seis. ¿Cuánto? Mil doscientos noventa y seis. Sería a sub n igual a n cuarta. Bien. Ok. ¿Cuál? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ah, ah. ¿Cuál es la fórmula de la diferencia secuencial de la serie a sub n igual a n cúbica? En este caso es tres n cuadrada menos tres n más uno. Vamos a ver si es cierto. Sería la diferencia secuencial de esta serie. Ok. Porque esta es a n cuadrada. A igual a n, a sub n igual a n cuadrada. Esta es a sub n igual a n cúbica. ¿Cuál es la primera diferencia secuencial? Ocho menos... La primera sería uno. ¿La segunda? No. Ocho menos uno. Siete. ¿La tercera? Veintisiete menos ocho. Diecinueve. ¿La cuarta? Sesenta y cuatro menos veintisiete. ¿Cuánto es? Aquí es siete. Treinta y siete, ¿no? La quinta, ciento veinticinco menos sesenta y cuatro. Es uno sesenta y uno. La sexta, aquí es uno nueve. Uno, ¿sí? Siento noventa y uno. Sí, ¿verdad? Puntos vencidos. Vamos a ver. Se cumple. El primer término es uno. Uno. El segundo término es dos. O sea, n. Dos. Para dos. Dos por dos al cuadrado. Dos por dos, cuatro. Por tres. Doce menos seis, más uno, siete. Entonces, sí se cumple para este. El tercer término, el tercer término, n es el número de términos, la posición en la fila. Tres al cuadrado, nueve. Por tres, veintisiete. Menos nueve, ¿cuánto? Diecinueve. Más uno, diecinueve. Sí, se cumple. Bien. ¿Cuál sería la, para a sub n igual a n cuarta? ¿Cuál es la fórmula para la diferencia secuencial de n? Pero, aquí no tengo por poner esta. Para esta, la diferencia secuencial. O sea, esto es diferencia secuencial de esta, esto es diferencia secuencial de esta, y diferencia secuencial de esta. ¿Ok? A sub n, diferencia secuencial, a sub n prima, a sub n, a sub n prima, a sub n, a sub n prima. La fórmula de a sub n es n cuadrada, la fórmula de la diferencia secuencial de esta, es dos n a la uno, menos uno. La diferencia secuencial, la fórmula de la diferencia secuencial de a sub n cuando n es n cúbica, bueno, cuando es igual a n cúbica en la serie, la secuencia, perdón, es tres por n cuadrada, menos tres por n, más uno. ¿Cuál es, entonces, para n cuarta? Ahora sí, aquí la potencia es dos, aquí el coeficiente es dos, aquí la potencia es tres, aquí el coeficiente es tres, aquí la potencia es cuatro, el coeficiente debe ser cuatro. N, y la potencia es tres, sería el cubo, menos seis n cuadrada, más cuatro n, menos uno. Esto sale de hacer este ejercicio, ¿bien? Así como de aquí obtuvimos dos n menos uno, que es este de acá, haciendo el equivalente para cada una de las diferentes potencias, llegamos a esta definición. ¿Bien? Entonces, veamos para la a sub n igual a n a la cuarta. El primer término sería más uno. El segundo término es dos, dos al cubo, dos por dos, cuatro, por dos, ocho, por cuatro, ¿escribanlo? Dieciséis, menos dos por dos, cuatro, por seis, cuatro por seis, veinticuatro. Más, dos por cuatro, ocho, menos uno. ¿Cuánto nos da toda esa suma? ¿Cuánto fue aquí? Decíamos, este, el primero es dos, al cubo es ocho. ¿Cuándo una vez? Ocho por cuatro, treinta y dos. Treinta y dos. Entonces, aquí es treinta y dos. Dos por dos, cuatro por ocho, por cuatro, treinta y dos. Menos, dos por dos, cuatro, por seis, veinticuatro. Más, dos por cuatro, ocho, menos uno. ¿Cuánto da eso? Treinta y dos menos veinticuatro, más ocho, menos uno. ¿Eh? Da quince. Tenemos ahí una pequeña diferencia. Bueno, ok. Cuatro por cuatro, menos seis, ok. En algún lado la rige, pero bueno. La conclusión final es esta. Esa es la que quería llegar. A sub n, para n a la k, sería el primer término, hasta aquí, puedo sí obtener una regla general. La diferencia secuencial, que sería la diferencia secuencial, sería igual a que k por n a la k menos uno. ¿Sí? ¿Sí? Veamos. k es cuatro, aquí es cuatro, k menos uno es tres. k es tres, k es tres menos uno, sería dos. ¿Sí? Entonces, al menos hasta aquí, sí se cumple. Ok. Bueno. Para el caso de las diferencias secuenciales. Acá tendríamos menos puntos suspensivos que tenemos que revisar esto de aquí. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No hicimos la diferencia de la serie de la serie de N4? Ah, ya la ves, ¿no? No, ajá. ¿No hicimos las sumas porciones arriba? Ah, sí, es cierto. Esta es la secuencia. Ajá. No las... No hay diferencia. Escribamoslas. Sí. O sea, a ver. Bueno, eso estábamos confundiendo números con números. El primer término, vamos a decir, es entonces, a sub n' ¿sí? Es igual a esta secuencia. A sub n' de esta, ¿cuánto es? El primer término es uno, ahora sí. El segundo término es quince. Ahora sí se cumplió. Palomita. El tercer término es tres. El tercer término, pero si es el número que tenemos, o sea, tres. Tres al cubo, tres por tres, nueve, por tres, veintisiete. Veintisiete. Hagámoslo aquí. Veintisiete. Tres al cuadrado, tres por tres, nueve, por seis. Menos... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres por tres, nueve, por tres, veintisiete. Ah, por cuatro, me faltó. Veintisiete por cuatro. ¿Cuánto es veintisiete por cuatro? Veintisiete por cuatro. Tres, cuatro por siete, veintiocho. Tres por cuatro, veintiocho. Cuatro por dos, ocho. Y dos son diez. Tres, ciento ocho, ¿sí? Entonces, ciento ocho. Menos... Eh... Cuatro... No, tres. Al cuadrado, tres por tres, nueve. Por seis... Cincuenta y cuatro, ¿no? Más... Tres por cuatro, doce. Menos uno. Ahora sí, ya está. Verifiquemos. Tres al cubo es veintisiete. Por cuatro, ciento ocho. ¿Sí? Cuatro por siete, veintiocho. Cuatro por dos, ocho. Y dos son diez. Ciento ocho. Luego, decíamos, es tres. Al cuadrado, tres por tres, nueve. ¿Por seis? Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Menos cincuenta y cuatro. Más... Tres por cuatro, doce. Menos uno. ¿Cuánto es? Sesenta y cinco, ¿no? Sesenta y cinco. Esta es la tercera diferencia secuencial. La cuarta sería... Etcétera. Digo, porque ya... En esto que no es lo más relevante, se nos estaría yendo el tiempo. Entonces, ¿sí se cumplió? Ya. Ya podemos estar tranquilos. Al menos yo sí. Ok. Bueno. Estas son entonces las diferencias secuenciales. Y esta sería la regla general para las diferencias secuenciales de una serie A sub n igual a n a la potencia k, a la potencia 7, a la potencia 21. Bien. ¿Cuál sería la diferencia secuencial para la secuencia n a la 21? El primer término al menú sería 21 por n a la 20. Bien. Y ya estaríamos revisando a ver si se cumple. Ok. Otra forma de ver esto es de la siguiente manera. Bueno, déjenme borrar aquí para empezar por acá. Borrar esto aquí también. Vamos a usar lo que resta del pizarrón. Bueno, tengo yo la secuencia A1,2,3,4,1. Esa sería una secuencia infinita. Bueno, pongamos, no una secuencia infinita, sino una secuencia finita. A 5, a 6, a 7, a 8. Son ocho términos. Me falta una coma aquí. Ocho términos. Una fila de números. Una fila de números cualquiera. Bien. ¿Puedo yo representar los números de A1? Símbolos numéricos que representan una cantidad de cosas, son números naturales. Una cosa, cuatro cosas, nueve cosas, dieciséis cosas, veinticinco, treinta y seis. O pueden ser magnitudes, magnitudes físicas, como pueden ser, hay tres magnitudes o cantidades fundamentales en física. Que nos permiten conocer todo en el universo. Entonces, esas tres cantidades, a partir de ellas podemos conocer todo lo demás. Son la longitud para el espacio. Puede ser un espacio de una dimensión, puede ser un espacio de una dimensión, de dos dimensiones, o de tres dimensiones, como largo. Sería así, así. Y la otra sería, sea ancho, largo, más de largo y alto. Ahí está, ahí está, tres dimensiones. ¿Bien? Ok. Entonces, la dimensión longitud es una de las dimensiones. Pues la Corte está con cantidades, cantidades fundamentales. Como cantidades son entonces números naturales, tal vez aparentemente. Son la longitud para espacio, para cantidad de materia que forman las cosas. Las cosas, ¿cuál es? La masa. Masa M. Y para esa cosa que, o más de menos, no es una cosa. Ese ente, esa cantidad que nos permite conocer lo que existe en el universo y si cambia o no cambia. Porque además siempre cambia. No, todavía no sabemos exactamente qué es, o le llamamos tiempos. Podemos dar una definición bastante útil, que es lo que separa dos eventos. Es el intervalo entre dos eventos. Este es el tiempo. Principio, final. Ok, bien sabe qué sé. Todos ellos, no importa, pueden presentar números naturales. E incluso, también con números reales. La longitud, un metro, dos metros, tres metros. Si pinto una línea unidimensional, puedo partir del cero. O sea, ya sea el número real. Y si este es el origen, aquí pico hasta el cero origen. Si me voy hacia el cero, hacia acá sería un metro. Más allá serían tal vez dos metros. Pero si me voy hacia el otro lado, es el cero. Estoy acá. Y acá tengo menos un metro. Acá, menos dos metros. Por eso digo que lo puedo representar con números reales. Pueden ser números positivos. Más uno, más dos, más n. Puede ser el cero. Ya es un número real, no es natural. O pueden ser negativos. El tiempo también. No cuentan así cuando van a despegar los cohetes. Menos diez, menos nueve, menos ocho, menos siete. Hasta que llegan al cero. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Da para arriba. Al tiempo. La masa. Algunos dirían, yo quisiera tener masa negativa. O al menos empezara a perder masa. Sí puedo hacer diferencias, pero no existe la materia con masa negativa. Entonces, la materia como tiene que ver con cosas naturales, solamente se puede contar con números naturales. Pero el hecho es que los números pueden ser aquí representados en una secuencia por números naturales o reales, sin importar qué tipo de secuencia sea. Aquí tenemos secuencias geométricas dos, aquí tenemos una secuencia aritmética. La puedo representar, esa secuencia, de la siguiente manera. La puedo representar con los símbolos numéricos, que serían estos. Estos que tenemos aquí, estos que tenemos acá, son los símbolos numéricos. Pero también los puedo representar de manera gráfica de otra forma. Aquí está el A sub 1, aquí sería el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6, el A sub 7 y el A sub 8. Lo estoy viendo así, ni siquiera separado por comas, porque lo voy a representar de otra manera. A sub 1, es esto. A sub 2, es esto. A sub 3, sería esto. A sub 4, por eso es que les digo que no necesariamente tiene que ser el cuarto mayor que este 0. A sub 5, bueno, está un poco recorrido, pero vamos a poner que este es A sub 5. A sub 6. Para que quede mejor. A sub 7. Y A sub 8. Vamos a poner aquí. A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿entendrán? Estas A son los números que están representados aquí. Aquí sería A sub 1, A sub 2, este sería A sub 3, este sería A sub 4, el A sub 5 es igual al A sub 3, entonces, este sería A sub, ¿qué decíamos? 6. 6. Sí, ok. Sería 1, 2, 3, 4, 5, Ah, este 5 aquí me comió un 2. ¿Sí? Ah, sí, porque se quedó igual, 6. Aquí también es A sub 5. Este es A sub 7, que sería igual a A sub 4, y este que es igual a, este que es aquí es igual a A sub 2, sería A sub 8. ¿Bien? Ok. Entonces, puedo representarlos con los símbolos nutricos, a lo mejor este es 1, a lo mejor este es 2, ¿este cuánto sería? A lo mejor este es 3, 4, 5, este sería 5, este sería 3, este sería 5, este sería 4, este sería 3, este sería 2. ¿Bien? Tal vez, tal vez, vamos a ponerlos así. Sí, ok, vamos a ponerlos acá. Este es 1, este es 2, este es 3, aquí es 4, y aquí es 5. ¿Cuál sería la secuencia de números? A ver, ustedes digan, A sub 1 es 1, A sub 2, 2, A sub 3, 5, A sub 4, 3, A sub 5, 5, A sub 6, 4, A sub 7, 3, A sub 8, 2, A sub 8, se fijan que no necesariamente es una secuencia adimétrica o autométrica o autométrica, es una fila de números, y los puedo representar a través del símbolo A sub 1, 2, de corto 5, o los puedo representar con los valores numéricos, o los puedo representar con los valores numéricos, ¿cuál sería la representación de esto si fuera una serie? una serie, la serie sería, la serie sería, simplemente, A sub 1, más A sub 2, más A sub 3, más A sub 4, más A sub 5, más A sub 6, más A sub 7, más A sub 8, esta es la secuencia, y esta es la serie, serie, y secuencia. ¿Cuál sería la serie de los números, los números, las cantidades numéricas? Simplemente me enlazo aquí con, las comas por, más bien con, los signos de alicia, ¿bien? ¿Cuál es entonces, cuál es entonces, la quinta suma parcial? ¿Cuánto es A sub 5? A sub 5 sería, A sub 1, más A sub 2, más A sub 3, más A sub 4, más A sub 5, ¿y esta cuánto es igual? Vamos a representarlo aquí, A sub 5, es igual, A sub 1 es, 1, más 2, más 5, más, 3, más, 5, ¿y me detrás, que te es igual a cuánto? 16, ¿sí? Sí, ¿sí? ¿seguro? Ok, A más 1 sería, 3, yo, más 1, 1 más 2 es 3, más 5 es 8, más 3 es 11, más 5 es 16, ok. En la gráfica, ¿cuánto es? En la gráfica, ¿cuánto es? ¿cuál es el valor, ¿cuál es el valor del área del primer número? ¿Cuánto es el área del primer número en la barra? ¿cuánto es el valor del área del primer número? ¿cuánto es el valor del área del primer número? ¿cuánto es el valor del manage sector? ¿cuánto es el valor del área del interior, cuál es la única, la única y la única. ¿cuánto es el valor del área del transporte? ¿cuánto es el valor del área del área del bullying? 1. ¿Cuánto vale el área de la primera barra? 1 por A sub 1 es igual a 1 por A es A. 1 por A sub 1 es A sub 1. ¿Bien? ¿Cuánto vale el área de la segunda barra? 1 por A sub 2 tiene un valor numérico. 1 por 2 sería 2. Este sería 1, este sería 2. ¿Cuál sería el área de esta? Sería el ancho de la barra por la magnitud de A sub 3. ¿Bien? Ok. ¿Cuánto es la suma parcial de estas barras? Pues es el valor de esta área más esta área más esta área más esta área más la quinta área. Esto sería igual a A sub 5. ¿Bien? Esta área, toda esta área es igual a 16. ¿Bien? Ok. ¿Cuál sería el valor de la no de esta área? No de 1 hasta la quinta barra. sino de estas barras de aquí. ¿Cuánto van a necesar esas esas ¿Cuánto vale el área roja? ¿Cómo la determino? ¿Cómo la puedo conocer? ¿Listo? ¿Cómo la puedo hacer? Si conozco toda hasta la la séptima A sub 7 y de resto las primeras tres que sería la tercera suma parcial tendría yo entonces el área roja que sería entonces delta de áreas la diferencia de áreas ¿Bien? Sería entonces una diferencia una diferencia de sumas parciales Estas son las sumas parciales Estas de acá Estas son las diferencias parciales Esta es una diferencia de sumas parciales La diferencia esta A sub n también la puedo ver de otra manera ¿Cuál sería la diferencia entre el quinto término y el cuarto término? ¿Cuánto es la diferencia entre el quinto término? 1, 2, 3, 4, 5 Lo voy a hacer con el color lo voy a hacer con el negro 1, 2, 3, 4, 5 el quinto menos el cuarto ¿Esto qué es? A sub n prima pero sería la quinta ya hasta aquí llegó A sub n A sub 5 A sub 5 ¿Cuánto vale A sub 5? ¿Cuánto es A sub 5? en la gráfica ¿Cuánto vale A sub 5? ¿El quinto término? El quinto término es este número ¿Este número cuánto vale? 5 aquí está aquí está también está valiendo ¿Este número? Sí, ya también 4 esto es 5 ¿Este es el árbol? ¿Cuánto vale el tercer término? el cuarto término A sub 5 es la diferencia entre el quinto y el cuarto ¿Se acuerdan? Esta es A prima sub 1 A prima sub 2 A prima sub 3 A prima sub 4 A prima sub 5 ¿Cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? Al valor de 5 menos al valor del quinto término que es 5 al valor del cuarto término que es 3 y esto es también lo puedo ver como esa inclinación esa línea inclinada ¿Cuánto sería la diferencia entre el tercer término y el segundo término? Es decir ¿Cuál sería A sub 3 prima o A prima sub 3? 5 y el segundo término es 2 aquí sería entonces esta inclinación o pendiente una inclinación es una pendiente ¿Bien? ¿Cuánto vale aquí la pendiente? La quinta diferencia parcial ¿Cuánto vale? ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto? Fuerte decimiento no muere yo tampoco 2 ¿Cuánto es A sub 3 A prima sub 3? 3 ¿Bien? Bueno lo que podemos ver entonces es que las diferencias secuenciales las representamos como pendientes en una gráfica de barras las sumas parciales serían las áreas que ocupan las barras y eso nos permite entonces ver la siguiente conclusión a partir de una serie sub n puedo obtener adicionando sumando las sumas parciales a sub n ¿Si? a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 hasta n obtengo la suma parcial esta sería la secuencia de una secuencia puedo obtener sumas parciales ¿Bien? y esto que veo yo aquí si sumo áreas y áreas yo puedo tener también las sumas las diferencias parciales de sumas parciales de aquí yo puedo obtener las diferencias parciales de sumas parciales esto puede ser este problema con la prima ¿Bien? o estas serían diferencias secuenciales secuenciales y de las diferencias secuenciales aquí obtengo la serie original de la diferencia de la suma la diferencia secuencial de las sumas parciales obtengo la serie original pero también también puedo de las diferencias de las de las secuencias puedo obtener sus diferencias secuenciales aquí están de esta secuencia puedo obtener sus diferencias secuenciales y de las diferencias secuenciales puedo obtener también aquí está esto sería una diferencia de sumas parciales entonces yo también puedo obtener la diferencia de sumas parciales y esto finalmente me va a dar otra vez de nuevo la secuencia original y estas son las características últimas de las secuencias y series que aquí surge un concepto interesante cuando lo presentamos gráficamente podemos ver las cantidades como áreas o la relación entre ellas las podemos ver como pendientes y esto nos dará pie a que tratemos de entender lo que son en una función que me relaciona dos cantidades y la cantidad x y la cantidad y donde y es una función de x podríamos entonces tratar de entender la diferencia entre estos dos valores este valor este valor de aquí que sería un x1 coma de 1 y este sería de aquí x1 x2 y1 y2 sería entonces x2 y2 y este de aquí sería x1 coma y1 puedo yo ver lo que sería la pendiente o puedo ver lo que está abajo parece que el pulmón rojo también está el área que está abajo de este segundo y es lo que veremos en las próximas sesiones como las diferencias entre puntos y las áreas bajo esas pendientes las diferencias de puntos son pendientes y debajo de las pendientes hay áreas que nos darán información de esas relaciones o funciones entonces con esto terminamos las sucesiones secuencias y series veremos diferencias en funciones y áreas en funciones en la próxima sesión y eso es ya finalmente el cálculo el cálculo de diferencias sería el cálculo diferencial y el cálculo el cálculo